ayuda, eso es lo que necesitan en este instante, vea usted la suplidora nacional de productos básicos llevará ayuda afectados por las recientes lluvias, Alvin Ove nos tiene los detalles en vivo, adelante Alvin, buenas noches Buenas noches compañeros en estudios de LTV Noticias Estelares, Raúl Morazán, Bessil Lorena Betanco, amables televidentes de LTV a nivel nacional e internacionalmente nos encontramos en una de las bodegas de Banasupro para darles a conocer que ya se está conformando estas cajas de la esperanza cajas que van llenas de alimento para apoyar a todas aquellas familias damnificadas que han sido afectadas por las lluvias y los desastres naturales en esta época de invierno nos encontramos con la gerente general de Banasupro, la licenciada Aida Reyes, muy buenas noches licenciada, cuéntenos sobre esta enorme labor que se está ejecutando en este momento Buenas noches colega, un saludo al pueblo hondureño, sí decirles que estamos aquí ya trabajando ya preparando pues las cajas de la esperanza como tú lo manifiestas por el convenio que hemos realizado entre Cedesol y Banasupro estamos aquí con todo el personal en esta noche, estamos aquí terminando ya de empacar, de maquilar todo este producto que va dirigido pues a toda esta persona que ha sido golpeada por estos desastres naturales entonces contenta pues porque estamos dando respuesta y es una instrucción que tenemos de parte de la presidenta Xiomara Castro de Celaya de atender a esta gente vulnerable y en eso estamos y yo como gerente de la institución pues estoy aquí aquí viendo cómo está trabajando, viendo cómo estamos ya casi terminando con la culminación pues de la caja de la esperanza con que suscribimos el convenio pues con el ministro de Cedesol, mi amigo José Carlos Cardona ¿En cuanto está valorada cada caja y hacia qué lugares van dirigidas las primeras? Cada caja tiene un valor arriba de 1600 lempiras porque queremos que esta gente tenga comidita pues para un buen tiempo por lo menos unas dos, tres semanas verdad y van dirigidas a todas aquellas personas que han sido golpeadas por este desastre recordemos que nosotros estamos trabajando sin distinguos de colores porque la persona necesita, tenemos que darle independientemente al partido que pertenezca siempre esa instrucción también que tenemos de parte de la presidenta nosotros no vamos a andar identificando toda aquella que sea de tal partido nosotros vamos a apoyar a toda aquella persona que esté pues pasando por esta situación tan crítica como es los desastres naturales ¿Se le puede decir a las personas afectadas o a las familias que ya la ayuda va en camino y que se van a atender a todas las familias afectadas durante toda esta temporada de desastres naturales? Claro, ya son más de 10.000 cajas las que vamos a preparar hemos estado ya despachando por parte, verdad, porque igual la bodega tenemos que irla trabajando de acuerdo a cómo va llegando el producto y también ya las cajas ya han ido saliendo no tarda en venir el otro camión, el otro furgón a llevar las otras cajas que son distribuidas de acuerdo a los estudios socioeconómicos que se han hecho de parte de las instituciones que van a entregar estas cajas de la esperanza Palabras de la gerente general de Banasupro la licenciada Aida Reyes quien le dice a la población dureña que ya está saliendo esta ayuda importante a todas aquellas familias afectadas por derrumbes, por inundaciones y por desastres naturales en esta época de invierno Con este informe, compañeros, vuelvo a los estudios principales de LTV Noticias Estelares Muy buenas noches Gracias